¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es God of War 1 y estamos aquí, sí señor, para pillar la caja de Pandora y para entrar en esta boca enorme. Así que venga, entremos aquí. No sé si está aquí la caja de Pandora. Ya sabéis que estoy de vacaciones y puedo leer los comentarios, pero obviamente este vídeo lo estoy grabando mucho antes. Así que nada, antes de nada, muchísimas gracias por todos los likes y por todo el apoyo que estoy recibiendo en los vídeos, que ni hace falta decir ya que 27 likes y subo mañana el siguiente. Como de costumbre, a no ser que sea sábado y domingo que no subo nunca, a no ser que haya faltado un lunes o algo, como hice la semana pasada. Así que vamos a ver por aquí. ¿No hay nada? ¿En serio? Creía que iba a haber algo. Bueno, pues continuamos por aquí y ojo porque están aquí los rodillos infernales de la muerte y destrucción. Además, recuerdo que aquí había problemas de enemigos. La cosa es que yo quiero pillar la caja de Pandora porque ando ya desesperado. Tiene pinta de... ¡Uh! Ahí está Hades, Zeus y aquí Poseidón, ¿no? Ahí está. Y Poseidón, ¿dónde está Ares? Pues Ares no tiene nada que ver. Ares está creando caos en Atenas o en Grecia. Bueno, Grecia-Atenas es lo mismo prácticamente, pero da igual. No sé dónde está. A ver, me voy a los rodillos. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que ahora mismo lo mejor... ¡Ay, qué asco, tío! No, esto no me gusta. Vámonos por aquí. ¡Pim, pam, pum! O sea, ¿os morís? ¿Os morís? ¿O qué? Solamente quiero eso, que os moráis ya, tío. Pero vente para acá, asquerosa. No te vayas. Gracias. Por fin. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Madre mía, chaval! Es una imagen de un hombre luchando contra el propio Zeus. Es una imagen del futuro. Si tú lo dices, campeón. ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando? ¿Ahí hay alguien calvo? No. Pues entonces, o sea... ¿Qué me estás contando ahí? O sea, Kratos no ha llevado en la vida un sombrerito de esos. A ver, lo ha llevado, pero no ahora. ¿De qué es el fantasma de Esparta? No. Dios a los jarrones. Y adiós a este jarrón también. Estoy muy enfado. Por aquí no se puede ir. Por aquí supongo que tampoco. Uf, chaval. En serio. ¿Empezamos? Vamos. Hemos empezado. Uy, espérate que estoy cronometrando mal. Vale, genial. Abrimos. Ahí está. Con una patada. Y aquí vemos a los tres hermanitos. Y ojo al dato, porque... Porque... ¡Guau, chaval! Porque fijaos lo que tenemos aquí. Ya era hora, compañeros. Ya era hora. Estatuas de los tres dioses. Los tres hermanos. Gran Hades, Gran Zeus y Gran Poseidón. Y esta es la caja de Pandora. Que ahora tendremos que arrastrar. Si, me deja. Kratos, tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar a Atenas. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. Vuelve a Atenas, Kratos. Vuelve y salva mi ciudad. La podríamos abrir ya, usar el poder e irnos rápidamente. Y no llevarnos la caja hasta allí, pero bueno. La verdad es que la caja de Pandora mola un montón. Fijaos las caras que hay ahí. Y esto es como una especie de ascensor. Que al final, bueno, menos mal, ¿no? Que hay un ascensor que no lleva al principio de todo. Porque si no... Fijaos. ¿Dónde estamos? Es que si no... Vamos. Si tengo que saltar con la caja a cuestas, chaval. En plan mochila. Yo ya flipo. Yo ya flipo. Pero bueno. Uf. Después de... A ver si podemos agarrar esto. Correcto. Madre mía. Después de esa lucha infernal. Que no sé si habré hecho algún corte o algo. Porque es que eran asqueroso. Eran enemigos de mierda. Pero con la dificultad de que se movían todo el rato. Y eran un coñazo. Debes llevar la caja de Pandora de vuelta a Atenas, Kratos. No puedes derrotar a Ares sin ella. Vale. Genial. Genial. Fijaos como mola, tío. Y claro. A ver. Supongo que estarán los tres hermanos aquí replicados, ¿no? Pero... Arriba está Hades, ¿no? Abajo estará Poseidón. Y en la izquierda y la derecha será Zeus, ¿no? Supongo. No lo sé, la verdad. O Hades es el de enfrente. No lo sé. Tras mil años, al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro. ¡Por fin! Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra. Muy lejos, en Atenas. Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Bien, pequeño espartano. Has recuperado la apreciada caja de Zeus. Pero no vivirás lo bastante para verla abierta. Yo me encargaré de eso. Adiós, espartano. Te pudrirás en las profundidades de Hades durante toda la eternidad. ¡Va, chaval! Incluso al morir, los recuerdos, las visiones, no desaparecerían. Porque ¿cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? Su mujer. Un ardez cruel, orquestado por el dios de la guerra. ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta. Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora, con tu mujer e hijo muertos, nada te retendrá. Te harás más fuerte. Te convertirás en la misma muerte. Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida. El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. ¡Pares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Al final, al morir, había fracasado. Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse. Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares. ¡Pum! Y Kratos cayó en el inframundo, con el río Stigia atrayéndole. Con unas corrientes tan fuertes que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales hacia su lugar de descanso eterno. Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar. Para nada. Tenía intención de vivir para volver a la Tierra y completar su misión. ¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás a ese río maldito! Aún me queda una tarea que realizar en la superficie y voy a completarla. ¡Tú de nuevo! Sí, yo de nuevo. ¡Guau, chaval! ¡Vámonos que nos vamos, señores! ¡Vámonos que nos vamos! El camino de Hades. Hay gente cayendo, obviamente. Porque mueren todos los días y a todos minutos. Y madre mía, y ahora con Hades suelto, que está matando a Casco Porro, no veas, ¿no? Madre mía, todos los gritos. ¡No! ¿Qué cojones? En serio, o sea, no sé. Lo habréis visto, ¿no? Supongo que habré hecho ahora mismo un corte. Que flipas. Bueno, que flipas tampoco, pero... O sea, yo flipo, ¿vale? O sea, no puedo dejar de morir ni una sola vez. Por favor, Pablo. En serio, soy fail. No, lo siguiente. No, es que lo haces queriendo. No, en serio, no lo hago queriendo. Pero si lo hiciera queriendo, sería subnormal. Porque vamos, el hacerlo queriendo, no sé qué gracia tiene. Porque al menos a mí no me haría nada de gracia, o sea... Pero bueno. Vámonos por aquí. Vamos a continuar por aquí, ¿vale? Y uno, venga. Vamos a continuar por esta parte. Y hasta la derecha no hay nada. Que ya ha ido. Y aquí, perfecto. Y ya simplemente subimos. Vamos a subir. No sé si habrá un cofre más o no. Pero bueno. Madre mía. Vamos a pillar. Vamos a luchar contra estos nuevos seres infernales. Que están aquí porque tienen que existir. O sea, y porque sí. Vamos a... Y está. Sí, señor. Esto no. A ver, a ver. Vamos a hacer la magia. Vale. Sigue funcionando perfectamente. O sea... Perfecto. Bueno, pues ya sabemos por qué Kratos tiene la piel blanca. Y es por la ceniza de su mujer e hija. Porque es una hija. Aunque en la escena diga mi mujer, mi hijo, muerto, los había dejado en Esparta. Bueno, pues aunque diga eso. No es un hijo. Es una hija, ¿vale? O sea... Y hay un fallo de... Yo qué sé. No sé. Me molesta. La verdad que diga hijo en vez de hija. La verdad. Pero bueno. En fin. No te mates. No te mates. Uh, te has matado. Vale. Ja, ja. Vamos contra este pringado. A lanzarlo contra el suelito. Vámonos. Y muertito. Muy bien. Entonces, la pregunta es. ¿Por qué Kratos quiere vengar? Porque todo esto es recuerdos. ¿Vale? De hace ya un tiempo. ¿De cuánto tiempo? Pues hará ya un año. Prácticamente que perdió a su familia. Más o menos. Y bueno. Eh... ¿Por qué se quiere vengar de Hades? De Hades. De Hades no. Perdón. De Ares. Joder que soy retrasado. Pronunciando. De Ares. ¿Por qué? Pues porque... Eh... Ares fue el culpable que dejó a su mujer e hija. Lo llevó a esa... A ese pueblo. Hacia allá. Vamos. Hacia... Hacia esa zona. ¿No? Así que. Él es realmente el responsable. ¿Y cómo sabemos que él es realmente el responsable? Porque el primer... O sea. Si solamente ha jugado al God of War 1. No lo sabe realmente. Pues porque antes. Lo que ocurrió antes. Lo vimos en el God of War Ascension. Y en el God of War... A ver. Yo no sé por dónde hay que ir. Yo creo que hay que seguir recto. Así que. Yo creo que por aquí no hay que ir. Yo creo. Vale. Vale. Y vale. Hola compañero. No. Creo que por aquí no es. No debería ser. Vale. Va tan lento que igual me mato. Pero ahora se pone más rápido tú. Vale. Regalito. Y genial. Y bien. ¿Y qué es lo que descubrimos en el God of War Ascension? Que claro. Tras la muerte de nuestra familia. Espérate. Espérate. A ver. Ahora lo cuento correctamente. Porque estoy pensando algunas cosas que fallan. Os movéis. Gracias. Vamos. Ahí está. Y ahí está. Genial. Vale. Para atrás. Me parece que hay algo. ¿Ven? Me ha parecido ver. Así que venga. Vamos a ir para atrás. Vale. Ahora que se da la. Va para el otro lado. Pues no. No hay nada. Bueno. Rápido. Vámonos. Vámonos que nos vamos. Y vámonos que nos vamos. Sí señor. Sí señor. Y. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? Arquerito de los huevos. A ver. ¿Pillas o qué? Destroso. Ahí está. Te mato. Incluso muerto. Vale. Pillemos esto. Y ahora. ¿Qué? Yo creo que hay que seguir por esa parte de ahí. Me da a mí. Pero bueno. A ver. Lo que descubrimos en el God of War Ascension. Lo siento. Si esto para vosotros es spoiler. O lo que sea. Pero. Dado el hecho. Uh. Dado el hecho de que. Estoy subiendo el juego cronológicamente. Intuyo que habréis visto los anteriores juegos que he subido. Que es el Ascension. Empezando con el Ascension. Y luego el. Uy uy uy. Cuidado. Y luego el. Change. Of Olimpo. Esto ya se ralentiza. Genial. Nos viene fenomenal ahora. Porque. Podemos hacer. Todo el paripé. Perfecto. Pillamos esto de nuevo. Y genial. Ahora para que muera. Si tenga que hacer todo de nuevo. ¿Eh? Que. Que divertido. Venga. Vámonos. Y vámonos. Genial. Cuidado ahí. Vale. Vale. Perfecto. Madre mía. No se me da. No se me da mal. ¿A que no? Uh. Chaval. Me llegas a disparar en el aire. Y me matas. Y es que vamos. Rompo un mando en tu cráneo. Señor muerto. ¿Eh? ¿Te imaginas? O sea. Uh. Chaval. Fliparía bastante. Vale. Vamos a ver que hay aquí a la derecha. Vale. No tenemos más nada. Y aquí. Vamos a ver que tenemos. Porque esto es un poco loco todo. Vale. Vamos a irnos. Para acá. Me convence un poquito más. No. No. Un chaval. Un chaval. Madre mía. Que me la he jugado bastante. Vale. Y ahí tenemos regalitos. Genial. Una. Dos. Y tres. Perfecto. Y perfecto. Vale. La. ¿Os he dicho que odio las arpías? Creo que sí. ¿No? Creo que lo he dicho unas cuantas veces. No. Verás. Como me tires. O sea. O sea. Es que entro yo al juego. Y os reviento. Déjame en paz ya. Vale. Cuidadito. 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 Vale. Y perfecto. Por aquí también podemos ir. Es por aquí seguro. O sea. Eso lo tengo ya claro. Vale. Genial. Y je. Uy. Genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pase completada. Y más arpiaste la mierder. Aquí dando por culito. Vámonos. Y fuera ya. Nada. Qué pesas que sois. Asquerosas. Venga. Ya está. Queda alguna más. No. Tú. En serio. Qué, 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 qué. Qué asco les tengo. Qué asco. Algunos le encantarán estos bichos. Pero vamos. A mí no. Es que podría pasar de ellas. Pero. Pero no quiero pasar de ellas. Porque luego me matan. Y la liamos. Porque imagínate que tengo que empezar desde cero. Sería una locura. Vámonos. No hay nada. Vale. Pues venga. Huepa y huepa. Genial. Vamos por este esqueletillo. Y aquí podemos guardar. Guay. Vamos a pillar lo que viene siendo esto. Así a priori. Uf. Y vamos a guardar de momento. Sí. Le he dado así o le he dado no? Vale. Le he dado así. Genial. Vamos a guardar. ¿Dónde? Mira. Aquí tengo ya el final. Vamos a guardar en esta parte de momento. Aunque no me convence. Mejor guardamos aquí. Sí. Mejor aquí. Venga. Guardando archivo. No apagues el sistema. Muchas gracias por el aviso. Vale. Perfecto. Bueno. Ahora ya sí que estamos más tranquilos. Puedo relatar un poquito lo de la ascensión. Que recordar. Sabía que venía gente. Que lo sabía. Sabía que estaban. Pero claro. La puntería malísima hasta que yo me mueva. Y me den. Que será lo que va a pasar. Seguramente. Que como vaya. Que como llegue ahí. Es que me voy a quedar a gusto. No se mueren ni queriendo. ¡Lol! Pero bueno. Pero bueno, tío. Que me tiran. Que me tiran los pringados estos de mierda. ¿Queréis morir? Nada, tío. Los pringados estos. Los pringados estos. Tengo que dar 200, campeón. Vaya tela, eh. Nada. Y vienen más por aquí. Bueno. Da igual. No me preocupan tanto esto ya. Muere. Nada, tío. ¡Uuuh! Madre, madre mía. En serio. Madre, madre mía. Madre mía la payisa que te vas a pegar, chaval. Chaval. Es que, es que me pongo, me pongo de los nervios. No lo siente. A ver. Vamos a gastar esto así a priori. Venid, venid. Ahí está. Estáis ya mejor. Más tranquilos. Espero. Espero que estéis más tranquilos. ¿Vamos a pillar qué? No, no, no. Voy a pillar esto porque soy... Prefiero esto. Por si hay más arqueros de mierder. Pues eso. Además. El... No, 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 no. No me lo creo. Chaval. A ver. Asqueroso de mierda. Déjame empate una maldita besquillo. Uf. Vale. Y este va a pillar ya. Vamos. Como que me llamo Kratos. Vámonos. No, 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 no. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Nada. Lo puedes agarrar, Kratos, por favor. Gracias. A los Zidane. Vámonos. Uf. Vale. Nos lo cargamos. Conseguimos vida. Bastante. Si no me equivoco. No está mal. Y más arqueros de mierda. Asqueroso. Saliendo de aquí. Que encima no le puedo ni pegar. Madre mía. Venga, venga, venga. Ahí habéis pillado bien, ¿eh? Ahí habéis... Ahí habéis pillado bien. O no, ¿eh? O no. A cagar. No me quería cargar a ese. Pero bueno, mira. Aquí sale otro, así que... Y otro más. Que no se cansa. Que no... Uh, lo hemos tirado. Genial. Bueno, genial. No sé yo porque no sé si hemos conseguido... Los orbes. A mí me da que no. Pero bueno. Da igual. Vamos. Muere, asqueroso. Pesado. Qué pesado que eres. Vale. Vente para acá. A ver, compañero. Kratos. ¿Lo puedes agarrar, por favor? Gracias. Y venga. No lo cargamos así también. Tengo bastante experiencia. Ahí está. Bastantes orbes. Que gastar. Así que venga. No lo cargamos. Y ahora colocamos más orbes. Tengo un Emo 6.000. Por lo cual ya podemos pillar el ejército de Hades nivel 3. Lo cual tendremos más almas poderosas. Y además estará mejorado al máximo. Lo siguiente que podría ser lo que mejore. Pues tendría que ser la espada. Pero como ya digo, la espada es que no me convence nada. Por lo cual me voy a tirar más hacia la mirada de Medusa. La verdad. Tiro más a ello. Pues nada. Ahí está. Genial. Y aquí ya nos podemos dejar caer. Y aquí por la izquierda está el señor este. Que lo vamos a destruir por completito. Y aquí que... Hola compañeros. ¿Qué tal estáis? ¿Todos bien? ¿Todos felices? Vale. Espérate que igual... Igual los lanzo a todos. Ahí está. Mira que bien. No, si encima me caigo. Tío, por favor. ¿Puedes agarrarlo? Tío, ¿puedes agarrarlo? Kratos. Nada, tío. O sea, es que yo flipo, tío. Es que yo flipo. No, o sea, al final muero por pringado. O sea, al final muero por pringado. Pero super pringado, tío. Me he tirado queriendo, ¿eh? Por si alguien lo dudaba. Nada, y el arquero de los huevos. Vale, tú, compañero. Vente para acá ya, chaval. Y dame salud. Dame salud y bienestar. Vámonos. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Y genial. ¡Woohoo! Madre mía. ¿Ya te quitas o no? No, todavía no. Claro que no, claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Mira, mira que te he hecho fuera de escenario, ¿eh? ¿No? Que algunas veces hago el ataque ese sin querer. Vale, las cuchillas de la muerte. Madre mía. Tenemos que irnos. Vamos. Subir es poco. Como dije en un vídeo. Y vamos a bajar. Vamos a pillar salud. Porque aquí vamos a pillar un poco, ¿no? Igual. Como dije en un vídeo. Si no me acuerdo, me cago en todo. Además nos caemos del tirón, ¿eh? Bueno, Pablo con la impaciencia. Vámonos. Espérate que... Espérate que es muy sencillo esto. Simplemente hay que ser un poquito paciente. Un poquito, un poquito. Ay, ay, ay. ¿Qué me da? Vale, subimos. Tío, Pablo. O sea, por favor ya, ¿eh? Por favor, re. Joder, con lo fácil que es esto. Y que no lo haga bien. Vámonos. No, por aquí no. Por aquí sí. Vamos a ver que está todo despejado. Lo, 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 lo. No, lo sabía, tío. Es que no quepo por ahí. Me cago en todo. Adelgaza, Krato, un poquito más. Un poquito solo. Vámonos. Venga, venga, venga. A la octava va la vencida, ¿no? Eso dicen. Vamos. Perfecto. Perfectísimo. Y ahora con tranquilidad, Pablo, que eres muy impaciente. Pues lo haremos bien. ¿A que sí? Sí, sí. Lo haremos estupendamente. Aquí ya me habría tirado yo para arriba. Pero no. Somos pacientes. Ahí está. ¿Lo ven? La paciencia es una virtud. Eso dicen. En esta ocasión, la impaciencia es la muerte. Muérete ya, chaval. Ese sí que ha muerto, ¿eh? Ese sí que ha muerto. Vale. Perfecto todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada. ¿Tenemos que escalar en esta parte? ¿No? ¿Hola? Abogado. Vale, vale, vale. Por aquí, compañero. Y me disparan. ¿En serio? ¿Se hizo un asqueroso? Pero vamos, te cuidado, ¿eh? Asqueroso no. Lo siguiente. Vete acá. Vale. Vamos a ver esto. ¿Cómo vamos? Vamos a ver ahora, compañeros. Ya me he dado. Ya me he dado. Vamos a ver. En serio, tío. Con los... Es que me revienta. En serio. Es una cosa de las que me revienta. Lo torpe que soy algunas veces, tío. O sea... Coño, con lo fácil que es. Joder. Pues nada. Y soy muy paciente realmente. Lo que pasa es que me... Es que estoy grabando y no puedo llevarme aquí media hora. Coño. No puedo llevarme aquí media hora. Entonces, esa tensión es la que me jode todo. Realmente. O sea, que la culpa es vuestra. Jeje. No, hombre. Broma. Pero vamos. Vaya tela. Ahora bajamos. Y ahora es cuando tenemos que subir. Claro. Hay que ser pacientes para eso. Pacientes. Vale. Vamos a ver. Aquí creo yo que voy a... La juego. Venga. Antes no me la jugué. Ahora sí. Cuidado ahí. Verás. Verás. Muy bien. Oh, qué complicado. A la segunda. Joder. Como veis. Muy fácil. Los problemas mentales ya son otros. Ay. Señor. Señor. Vale. Vamos a guardar. Porque igual... Igual aquí esto... Igual pinta el final. Llevo media hora. Igual ya son 25 minutos. Y no media hora. Pero en fin. Vámonos que nos vamos. Y como me iba diciendo. No sé ya ni qué estaba diciendo ni nada. Pero en el God of the War Ascension. Recordad que nos capturaron la... ¿Cómo se llamaban, tío? ¿Cómo se llamaban, tío? Ay, no me acuerdo. Las chicas estas del Catónquiro y demás. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban. Pero eran unas chicas muy fuertes. ¿Vale? De los dioses primigenios y demás. Y resulta que estas... Maderas por el otro sitio. Gracias. ¿Te imaginas que muero y tengo que empezar... Por completo como me ha pasado antes? Es que... Es que... Es que no sé qué problema visual tengo. Yo no lo sé. Yo no sé qué problema visual tengo. Os lo digo en serio. Vosotros podéis estar riendo. O a lo mejor no. Porque tampoco os hace gracia. Pero yo... O sea, en serio. Problemas... Creo que tengo. O sea, esto no es normal. Esto no es normal. Pero bueno. Pues eso. Los dioses primigenios y demás. Las furias. Eso era. Las furias. Pues esas tres furias... Resulta que castigaban. ¿No? Cada una pues dependiendo... Una te castigaba. Pues dependiendo de lo que habías hecho. ¿No? Si habías matado a tu familia. Pues tal. Que habías hecho no sé qué historia. Pues otra. ¿No? Que si era algo sexual. Pues otra te castigaba en ese ámbito. ¿No? Bien. A ver si nos larga... Tiramos al plingado este. Estaría bastante bien. Pero no hemos podido. A ver. LOL. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Vale. Amigo. Que matamos a uno. Amigo. Pues venga. Vamos a matar a todos. Pero como que no lo echamos. Ah. No se larga. Pero mira. Ha muerto. Así que guay. Bien. Y ahora ya podemos. No. A ver. Por aquí no creo que podamos ir. Me parece a mí. Me parece a mí que no. Pero por aquí sí. Así que venga. Vamos a ello. Pillamos estos cofrecillos. Estos últimos cofres. Porque estamos ya prácticamente en el final. Así que venga. Y antes de salir de aquí vamos a mejorar todo. Bueno. Os lo digo rápido. La furia nos están castigando porque nosotros después de la muerte de nuestra familia. Pues. Me cago en vosotros chaval. Pues resulta. Pues resulta. Que pasamos de seguir siendo el esclavo de Ares. ¿No? ¿Por qué? Porque digo. Seguro que ha sido Ares el que. El que ha enviado a nuestra mujer y tal. Y a mí ya no me convence. Yo ya no le voy a seguir a este pringado. Y bueno pues. Claro. Cuando nosotros rompemos un juramento. Resulta que las furias se tratan de hacer que lo cumplamos. ¿No? En este caso castigándonos. Vamos a mejorar antes de nada. Vamos a terminar de mejorar esto. Al nivel 2. Vamos a ver cuál la siguiente mejora. 7500. O sea una locura. Y ya luego estaría esta espada que son 3700. ¿Podríamos mejorarlo? Sí. Pero a ver. Es que aunque mejoremos esta. Un nivel. Porque luego serán otros 7000 y pico. Realmente merece más la pena esta. Que está ya al máximo. Por lo tanto es absurdo. Si acaso mejoraríamos esto. Pero también te digo que. Tampoco lo voy a utilizar mucho. No creo que lo utilice la verdad. No creo para nada. Pero bueno. Ahí está. Entonces. Simplemente al final descubrimos. Más que descubrimos no. Nos dijo un señor que fuésemos también a luchar contra Ares y a vengarnos. Puesto que fue él. ¿No? Así que nada. También. Intentamos ir a. Más que intentar ir a vengarnos. Pasamos un poco de ello. Pero lo dejamos en la mente. Y luego de eso. ¿Qué pasa? Fue que luego. En el God of War Chains of Olympus. Pues simplemente estuvimos sirviendo a los dioses durante 10 años. Pasado esos 10 años. Prácticamente los últimos recados. Pues ya fueron el principio de este juego. Que fue lo de matar a las hidras. Y ahora. La última misión. Ya que sí. Que sí. Era salvar apenas. No de la destrucción de. De Ares. Y ojo al dato. Porque fijaos donde. Estamos subiendo. Y mira donde acabamos de salir. Ah, Kratos. Ni un momento antes. Hace solo un momento que acabé de acabar. ¿Quién eres? Vaya. Esa es una pregunta interesante. Pero ahora debes darte prisa. Atenas te necesita. Pero ¿cómo sabías que yo? Tenea no es la única diosa que te vigila, Espartano. Completa tu misión, Kratos. Y los dioses perdonarán tus pecados. Y los dioses perdonarán tus pecados. Perdonarán tus pecados. ¿Vale? Incapié en esa frase. Así que nada. Vamos a guardar aquí de nuevo. Ya no queda nada. Ya no queda prácticamente nada. Y yo creo que deberíamos dejarlo aquí. Antes de luchar. Porque vendría la lucha. Es algo larga. Luego vendría algo más. Que no voy a desvelar. Luego algunos secretos y tal. Así que yo creo. Yo creo que deberíamos dejarlo aquí tal cual. Lo siento. Pero a ver. No ha estado tampoco nada mal. Así que venga. Guardamos. No. No. Aquí sí que no quiero guardar. Aquí sí que sí. Y luego vamos a continuar un poquito más hacia adelante. Porque todavía podemos guardar más adelante. Así que sigamos pues. Aquí tenemos vida. Lo cual me da un poco igual. Vamos a pasar de ello. Y continuamos. Esto. Como veis está todo más destruido. Todo más caótico. Así que bueno. Vamos a proseguir. Nuestro caminito. Y vamos a ver dónde íbamos. Cargando. Aquí era lo de las arpías de mierda. Mira. Aquí vamos a poder pillar. Lo que viene siendo. El. Lo que me he dejado. Igual. Madre mía. Madre mía. Qué potente. ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿Tan potente? No. 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 Fijaos. O sea. Vale. Es bastante contundente. Me lo quedo. Me lo quedo. Bueno. También igual. Es que. Los notas estos son un poco más. Más flojos. ¿No? Eso también es verdad. Vale. Compañero. Ahí me has dado bien. Uepa. Y. Vámonos. Qué pesado tío. Vale. Perfecto. Y perfectísimo. Vale. Ya podemos seguir. Hacia arriba. Recordad que aquí había. Muchas arpías de estas de mierda. Que se colaban por. Unos huecos. Y supongo que me dijisteis los comentarios. Porque realmente no llegué a leerlos. Porque realmente el video de ahora. Lo estáis viendo para mí hoy. Que para mí es viernes. Vámonos. Desatamos todo el poder. Y perfecto. No sé si abajo hay alguien. Pero si no. Pues me da igual. Que venga otra vez. Vale. Pues igual. Deberíamos habernos guardado un poquito. Vamos a cargarnosla. Aunque me da magia. Pero. A ver. Han muerto. No. No. Sí. 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 Han muerto. Genial. Pues orbes a mí. Ahí está. Nada. Orbes y flechas. Madre mía. La mala puntería. Amigo. Esto ha cambiado ahora todo. Mira. A cagar. Chaval. Os voy a matar a todos. Amigo. Y el oro. Mira. El cofre que hay ahí. Enfrente de Kratos. Ahora mismo. A donde está mirando Kratos. Ahí había un cofre. Y ya no está. Está guay que cambie el escenario. Y está guay que estos tíos. Me estén dando por culito. Toda. Toda la partida. O sea. Es que no hay enemigo más molesto. No hay. No existe. Vale. Conseguimos esto. Genial. Y vámonos. 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 Que nos vamos. Hola señores. ¿Qué tal? Aquí no tengo ninguna ballesta o balista para aprovechar. Como me dijiste en los comentarios. La verdad que eso fue algo que no caí. ¿Por qué me ha dado? Que no caí. Fue algo bastante decente para utilizar. La verdad. Hola compañeros. ¿Qué tal estáis? Me cago en vosotros. Chaval. Me cago en vosotros. Madre mía. Qué molestos que sois. Pero la verdad es que da gusto. Uy uy uy. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Recordáis esta zona? ¿No? Yo la recuerdo bien. Y hay que bajar y hay que bajar y acceder a otra zonita de aquí abajo. Que es donde estaba el oráculo. Que ya no está. Y aquí posiblemente. Claro ahora podríamos. Amigo pues me he dejado. Bueno. Si es donde hay más cofres y demás que me he dejado a lo largo de la aventura. No porque me lo hayáis dicho. Que de momento no he leído ninguno. Sino porque encima yo mismo lo he estado viendo. Y me he dado cuenta en edición. Porque yo edito los vídeos. O sea yo me los veo casi no completamente. Ostras el oráculo está aquí. Ninguna o alguna. Pues pobrecilla tío. Te mataba yo con cariño. Pero bueno. Mira esto es nuevo. Esto es para. Fijaos. A ver lo que aumentamos. De uno aumentamos a. Turutu. A cinco. O sea. Aquí te están chetando. Simplemente eso. Te están. Vamos. Chetando. Es decir poco. Y aquí para que esté. Vamos. Que viene el combate ya. ¿No? O sea. Viene la lucha contra. LOL. Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas. Vencido las mortales trampas de la caja de Pandora. Y escapado del mismísimo Ares. Pero aún le quedaba algo por hacer. Zeus. ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea. Pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina. Y ahora. Incluso la caja de Pandora está en mi poder. ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Tranquilo que eso es. Eso es lo que yo haré. Me he regresado incluso del inframundo. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Deviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí! ¡Al dios de la guerra! Bastante irónico, ¿no? Que le quite la caja con un rayo de celos. Mola bastante eso. Tras miles de años, finalmente la caja de Pandora fue abierta. Se desató el poder de los dioses. Sigue siendo un mortal. Igual de débil. Que el día en que me suplicaste para salvar tu vida. No soy el mismo hombre que conociste ese día. El monstruo que creaste ha vuelto. Para matarte. Madre mía. ¿Tú sabes lo que es un verdadero monstruo, Katos? Uy. Otra un pello. Madre mía, chaval. Picareto. Y váyatela, chaval. Esta será tu última decisión. A ver si es verdad. Madre mía, compañeros. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Espérate que ya estoy pillando. Ya. Madre mía. Madre mía con Ares. Si no sea loco, loco. Chaval. Vaya tela la que me ha dado. Eh, eh. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Vale. Estamos de nuevo porque sí he pillado. O sea, este tío me las tiene jurada. Y he pillado bastante. Vamos a esto. ¿Hemos esquivado? Sí, creo que sí. Así que nada. Vamos a darle mientras tanto. Perfecto. Y ahí nos ha dado bastante bien. Y tenemos que aprender a esquivar. Más o menos. Ya sé cómo esquivar los ataques. Solamente hay que esquivarlos así. Porque si los paras y los bloqueas justo en el momento idóneo. Aún así, aún así también te dan. Vale. Vamos a hacer otra vez esto. Y así le vamos quitando bastante. Genial. Vale. Cuidadito ahí. Genial. Y... Madre mía. Es que fijaos el arma que tiene tan loca. Vale, campeón. Me ha dado ahí bien, eh. Y ahí también me ha dado muy bien. Ay, tío. No me ha girado, compañero. Vale. Bueno, chaval. Que no me acordaba de eso. Ahí está. Vámonos. Gua, chaval. Cuánta vida me han dado, eh. Cuánta vida me han dado, tú. Bastante loco. Bueno, ahora la pierdo. Vale, vale. Échate para atrás. Vale, cuidadito con los malditos... Las malditas piedras estas de... Que se vuelta en nota. O sea, ahí todo... Todo bien. Todo contento. Vale. Y me llega a dar también. Uh. Ahí me ha dado bien, campeón. Pero bueno. Y me llaman. Vale. Perdonad por el cortesito tan inoportuno. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? O sea, qué más puedo hacer. Hijo mío, te mueves. Gracias. Gracias. Uy, chaval. Ahí me la he comido completamente. Y el martillo, igual. Échate para atrás. Porque, madre mía. Acabas de pillar. Uepa. Bastante. Y aún así. También he pillado. Porque eso había que saltar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Epa. Amigo mío, ¿dónde ibas? Tranquilo. Bueno, esa última me ha dado. Porque no me la esperaba. Ahí está. Sí, señor. Vámonos. Uepa. Ah, genial. Sigues pillando. Y yo me voy. Ah, no me ha dado tiempo de irme para atrás. Y ahora tampoco me ha dado tiempo de irme para atrás. Y saltar a la vez. Todo junto. Vale. Ahí he pillado. Un montón. No pasa nada. No. No pasa nada. Pero estoy pillando un montón. Así que venga. Vamos a utilizar un poquito. ¡Ué! El circulito, compañero. Hijo mío. Si puedes. ¿Qué, qué, qué? Círculo. Muchas veces, ¿no? Claro. Pero es que no lo veía, campeón. A ver, a ver. Que no te cures. No te cures, chaval. Muere. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada. Ya estamos con los rayitos de los juegos. Las piedras. Vámonos. Truño. ¿Vale? Vale. Y buena, Pablo. Te va justamente. Vámonos. Seguimos dándole. Ahí está. Pim, pam, pim, pam. Y vámonos. Le queda poco. Ya le queda poquito. Ya le queda poquito. Vale. Una, dos y tres. Es que, claro. El círculo como que sale tarde. Vamos. No. Claro. Y ahora que le estoy dando al círculo a toda velocidad, me sale cuadrado. Tócate los huevos. Ja, ja. Madre mía. Tócate los huevos un montón. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Vamos a relajarnos. Pim, pam. Y ya está. Vale, 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 vale. Vale, y ahora otra vez. Vamos con el círculo. Y X. Vámonos. Sí, señor. Uh, X otra vez. Le he dado, ¿no? No le he dado, tío. ¿En serio que no le he dado? Me cago en todo lo cagable ya, eh. Mira, dándole la vuelta al coro de la patata parecía esto. Hijo mío, ¿pillas? Gracias. Vale, una, dos y tres. Madre mía, todo el combate infernal. Vale, cuadrado le he dado bien. Y X. Y bien todo, ¿no? Uh, chaval. ¿Qué te pasa, compañero? Jame, 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 ¿o qué, tío? Bueno, bueno, que me absorbe. ¿Cojones? Te he enseñado muchas formas de tratar a mortar Kratos. La carne que arde, huesos que se rompen. Pero cuando rompes el espíritu de un hombre, es cuando lo destruyes realmente. ¿Reconoces este lugar, espartano? No has debido pensar en nada más. Desde aquella noche. Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años, tomaron forma. Su pasado estaba ante él. Es una ilusión. Ahí está. Kratos, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses, ¿puede ser esto real? No. Ojo. Aquí hay un fallo, me da a mí, porque son Kratos. Corregidme en los comentarios. Porque son Kratos que son blancos. O sea, deberían ser... No hay nada que puedas hacer para detenerme. Salvaré a mi familia. Vale, vale, vale. Familia, tranquila. Yo le doy a mi familia y no le pasa nada, ¿no? No, creo que no. Vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale. Pilla un poco, pero bueno. Amigo, y ahora con Círculo le puedo dar un poco de amor, ¿no? Ahí está. Le doy amor y ya están recuperados. Perfecto. Qué bonito, qué bonito. Ahí está. Fuera de aquí. Bueno, 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 bueno. Con el escenario que está volviendo muy loco, ¿eh? No, 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 no. Vamos, no, 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 no. Tú, ¿a dónde vas, campeón? Fuera de aquí. Que nadie te ha invitado. A ver, mi mujer tiene suficiente con un Kratos solo, ¿vale? Así que, vámonos. Venga, venga, venga. Y perfecto. Bueno, perfecto. Dentro que... Uh, tengo 40. ¿Qué cojones? O sea, mira un momento. Tengo 46 y me caigo. O sea, yo flipo, tío. Yo flipo. Muy loco. Me voy a volver yo como no me dejen en paz. No, 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 no. Chaval. Vale, pues ya sé por qué morí. Vale, vale, vale. Porque se caería una maldita... O sea, justo, justo cuando miro a cuánto... No, no, mejor lo veis. No, mejor lo veis. Vámonos. Vámonos para arriba, que no tengo ganas de pillar. No voy a hacer que se siga cayendo esto. No, no quería abrazarla, pero bueno, da igual. Lo queréis dejar... Mira, me cago en todo ya, ¿eh? Venga, vámonos. Amor, amor para mi madre. Para mi madre, digo. Para mi mujer. Vámonos. Ah, saben más. Yo creo que esto es infinito. La verdad es que como no lo recuerdo, pues claro, es el problema. Pues no, no es infinito. Pues he gastado todo. Kratos, por favor, llévanos a casa. ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez, pero nunca los volverás a tener. No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para buscar el poder definitivo. Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. No quiero que ellos mueran. Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido. Y me has rechazado a mí, a un dios. Fijaos. No tendrás poder ni magia. Todo lo que te quedará es la muerte. No. No, otra vez. No. No deberías haberte unido a mí, Kratos. No deberías haber sido más fuerte. Por los dioses. ¿Qué? La batalla no había terminado. Los dioses, al parecer, hicieron un último de malo a Kratos. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Ahora verás lo fuerte que soy. No sé si los hay, pero Atenea es la hermana de... Vale, vale, cuidado. Ya he pillado, chaval. Ya he pillado. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Ya estamos pillando de nuevo. Buena. Falla todo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, anda? No. No, 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 no. Claro, es que... Hay un círculo ahí. Un mercado en todo que no estaba preparado para darle y aún así ganaba. Vale, genial. Sí, señor. Toma ahí. Toma ahí, asqueroso. Y ahora aprovecho más. Venga, venga, venga. Ven, ven, ven. Ven, ven. No, ahí lo ves. Es como que... Vale, tranquilidad. Tranquilidad. Y tranquilidad. Vale. Joder, ahí me está dando bien, eh. Ahí me está dando bien. Y yo le doy a cubrirme y no me cubre. ¿Por qué? Pero ¿por qué no me cubres, tío? Cuando le doy. Tío, es que no puedo ni salir rodando con chiles ya. Sí, es que venga ya, tío. O sea, es que se ha puesto toda la vida para él. Y muerto. Pero... O sea, estoy cubriéndome y me mata. El enemigo me revienta porque es que... Es que... Chaval. Exploto, tío. Exploto. No sé cuántos cortes habréis visto. Pero ¿por qué? ¿Por qué has ganado tú el duelo? ¿Por qué? O sea, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Nada, no te cubras, eh. No te cubras, Calvo. No te cubras. No te cubras, tío. Mira, le estoy dando, le estoy dando. Y ahora es cuando viene el círculo. Y no sé por qué no me... Sale lo del círculo. Es que no entiendo, tío. Es que no entiendo qué forma de pillar. Joder. Es que no lo entiendo, coño. Joder. Qué pesado el capullo este, tío. Qué pesado. ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Por qué? ¿Por qué me haces ahí una contra sin sentido? ¿Qué yo? Que es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Tampoco entiendo muy bien cómo te he quitado ahora mismo tanta vida. Venga, 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 venga. Vámonos, 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 vámonos. ¿Lo ves? Ahora, ahora me sale el círculo. Pero claro, cuando me sale el círculo, no sé qué coño pasa. Qué flipo, tío. Algunas veces me sale el círculo y ahora no. Ahora no me sale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea. Vale, y o sea, y me quita la defensa, sí, porque sí. Bueno, estupendo, estupendo. ¿Lo ves? Otra vez. No entiendo por qué no me sale el círculo ahora, tío. En el momento que me debería salir. No lo entiendo. Venga, venga, estupendo, dame más. Maldito Aris de los cojones que me tienes hasta los huevos. O sea, en serio. Nada, no te muevas, Kratos. No te muevas. Gracias, hombre, por funcionar. Nada, y ahora le da sin querer. O sea. Ahora, hombre. El círculo sale ahora, tío. Por fin. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí está, joder. Muérete ya, chaval. ¡Woohoo! Madre mía. Recuerda, Kratos. Fui yo quien te salvó. Cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste. Aquella noche. Uff. Trataba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. Buah, chaval. Ese es el enemigo que más me ha costado en la vida. En serio. Porque entre que el mando me va mal. Y yo qué sé, tío. Muérete ya, chaval asqueroso. ¡Uf! Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a mi dios. Ares había dejado de existir. Buah, chaval. Vale, una explosión acá que no vea, ¿sí? La ciudad había sido salvada y volvería a la tierra. Sí, sí, salvadísima. No podía decirse lo mismo de Kratos. Pues aunque buscaba reconstruir su alma con la ayuda de los dioses. La verdad le fue revelada. Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libreríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni Dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían. Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Aunque no estamos muy blancos, ¿eh? En esa imagen. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Tres semanas antes. El destino de Kratos no era el que parecía. Los dioses tenían otros planes. Levantado en el aire como una pluma, Kratos veía cómo ascendía del mar y era colocado en tierra firme. No morirás hoy, Kratos. Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida. Las tácticas de Ares eran crueles. Su sendero de destrucción tenía que ser detenido. Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo. Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra. Sube por estas escaleras, Kratos. Te llevarán a tu recompensa definitiva. Guau, chaval, flipas. Has adquirido las espadas de Atenea, que son igual que las de Kaos, pero más moloncias. Y aquí antes había una recompensilla, pero ya no la hay. Tus batallas están a punto de terminar, Kratos. Tu viaje ha terminado. Sube estos escalones que llevan al Olimpo y disfruta de los tesoros de los dioses. Y fijaos, o sea, fijaos. Es que qué guapada, ¿eh, compañeros? Qué guapada. Mientras tus demonios te atormentan, los dioses han decretado que no morirás hoy. Y ahí la espada ensangrentada, o sea, cómo mola, ¿eh? Eso sí, el combate contra Zeus, madre mía. El monte Olimpo. Así, tal cual, pim, pam. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. No sé quién es esta estatua. Porque parece como una especie de ángel. Ícaro, igual, no tengo ni idea de quién es. Si lo sabéis, ponedme en los comentarios. Las texturas parece como que no están cargadas. No están oro o todo. Y fijaos que las puertas se abren. Gua, chaval, cómo mola, ¿eh? Y cómo molan las espadas, ¿eh? Polines. Madre mía. Y aquí hay un secretito, señores. Contemplas los huesos de tu enemigo derrotado, el... Chaval, madre mía. Y ahora el otro. Por fin quedas libre de tu servidumbre a este loco dios de la guerra. Bueno, ahora hay otro loco dios de la guerra, la verdad. Pero antes de nada, yo creo que esto deberíamos intentar cargárnoslo. Mirás, ¿cómo que intentar? Bueno, pues nada, he hecho un cortecito porque iba a romper las dos estatuillas. Pero la verdad es que me molan bastante que estén ahí. Así que no, no las voy a romper. Simplemente voy a depositar mi trasero en el trono de Ares. El dios de la guerra, el cual ya es mío porque yo ya soy el dios de la guerra. ¿Qué pasa si rompes las dos estatuillas? Que tardas un rato. Pues que sale una cinemática bastante maloncia. Y ya está. Así que nada, este es el trono del dios de la guerra. Ocupa tu merecido lugar en su asiento. Y ahí estamos. Y a partir de ese momento y durante el resto de la eternidad, cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla por una causa noble o malpada, lo harían bajo la atenta mirada del hombre que había derrotado a un dios. Serían conducidos por Kratos. El mortal que se había convertido en el nuevo dios de la guerra. Enhorabuena, has completado God of War. En normal, por cierto. Si alguien nos ha enterado todavía. Sí, estoy jugando en normal. Ahora jugamos en modo dios, ¿no? Imagínate. O sea, ahora prueba el modo... Sí, amigo mío. Eso mismo le dije yo. ¿Quieres guardar tus progresos? Pues no. Gracias. Y ahí está. Aquí vemos los niveles y demás. Me molan bastante. Pero bueno, vamos a pasar de esto. Y vamos a ver lo que hemos desbloqueado. Si es que hemos desbloqueado algo. Porque ya creo yo que no. Y ahí estamos. Nueva partida o cargar. Como veis, tenemos dos. Una de 2016. La de hoy. Y otra de marzo de 2013. Del 5. O sea, han pasado ya tres años y poco. Madre mía. Madre mía. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado todo. Subirán la película. La verdad es que no. Porque ya la tengo subida. Vale. Perdonad por otro cortecito. Ya sabéis. Soy fail. O sea, además no poder. En la mayoría de los gameplays que he grabado. Nadie me ha interrumpido. Pero hoy. Se ha dado la ocasión en que me han llamado. Alguna vez que otra. Me han interrumpido una vez que otra. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Espero que os haya gustado. La verdad. Os haya encantado. La verdad es que es la leche este personaje. De mi. Es el personaje favorito de todos los videojuegos. Sin lugar a dudas. Vamos. O sea. Ya me puede gustar mucho el Assassin's Creed 2. O otro juego. Como yo que sé. El Ratchet & Clank. Que personaje favorito. Y icónico. Es este. Así que nada. Sin más nada que decir. Decir. Y despedirme ya. Que. Simplemente. La película de este juego. Ya sabéis que. Siempre pongo luego la película. ¿No? Al día siguiente. O a los dos días y tal. En esta ocasión. No voy a poner la peli. Porque ya la tengo puesta. Y creo que la calidad gráfica de la película. Creo que está bien. Por lo cual. Me parece. Tengo que echarle un vistazo. Pero vamos. No esperé una película nueva. Porque no creo que la haya. Simplemente. Meteré una película en la lista de reproducción. De este juego. Así que si os vais a la lista de reproducción. Pues. Ahí la podéis ver. Y si no. Ponéis en mi canal. En búsqueda. God of War. God of War. Película. God of War 1. Película. Y ya está. Así que nada. También tengo una subida. La del 2. Porque ya sabéis que subí. El God of War 1. Y el 2. En forma de guía. Para capturar. Para capturar. Para pillar. Todos los ojos. Todas las cositas. ¿No? Sobre todo. En plan de guía. Del platino. Así que. Bueno. Simplemente eso. Por otra parte. Decir que muchísimas gracias. Por todo. Todo. Todo el apoyo. Que me habéis recibido. Que me habéis dado. Mejor dicho. Todo el apoyo recibido. Que ha sido increíble. Espero que os haya encantado. A este. Que no he podido resistirme. A acabar hoy el juego. Puesto que. Realmente. Quedaban. A ver. Llevábamos 40 minutos ya. Prácticamente. ¿No? Pero. O 40 y algo. No lo sé ahora mismo. Pero. Joder. Luego. Al día siguiente. Hacer otro vídeo. Solamente de 20 minutos. No en mi estilo. Prefiero que hayáis visto todo. Y ya está. Eso sí. Haré algunos cortecitos. Y demás. Como ya sabéis. Puesto que he muerto. Unas cuantas veces contra Ares. Maldita sea. Y me he puesto bastante negro. Porque. En serio. Ese jefe. Tengo. Tengo algún problema con él. Creo yo. Pero bueno. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado. El próximo juego que voy a subir. Siguiendo a la cronología. Será el de móvil. Y ese pues. Estoy teniendo problemas. Ya me lo he descargado y tal. Y tal. Pero estoy teniendo problemas para grabarlo. Así que. No sé. Cuando vuelva de vacaciones. Que será el domingo. El domingo 31. Si no me equivoco. Pues. Veré si puedo grabarlo. Que seguro que puedo. Lo que pasa es que quiero hacerlo bien. ¿No? Grabarlo bien. Que se vea bien. Y ver. Verse. Verse bien. No se va a ver muy bien. Que digamos. Porque la calidad. Es bastante ínfima. ¿No? Es muy. Por debajo. En la mitad de 720 prácticamente. No llega ni a 300. Píxeles. O sea. De calidad. Lo cual es bastante peupérrimo. Pero bueno. Que se le va a hacer. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Y espero veros. En una nueva aventura. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.